Les presentamos las noticias de hoy lunes 2 de septiembre Pronostican lluvias a partir de mediodía en Boca Costa, Altiplano Central y Occidente El Boletín, diario de condiciones atmosféricas elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología Indica que podría presentarse nubosidad dispersa durante la mañana y aumentar en horas de la tarde en las regiones del sur al centro del territorio Conductor de camión, recolector de basura muere en ataque armado Los bomberos voluntarios esperan que las autoridades lleven a cabo la diligencia Pertinentes por la muerte de un hombre que conducía un camión recolector de basura Los bomberos informan que el ataque sucedió en la avenida del cementerio de las Flores y 16 calles zona 7 de Misco Requisan el centro de detención preventiva del Boquerón La Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil PNC Efectúan requisa en el centro de detención preventiva del Boquerón ubicado en el kilómetro 65 de la carretera al Salvador En su dirección de Cuilapa Santa Rosa En su dirección de Cuilapa Santa Rosa con el fin de erradicar llamadas de extorsiones desde los centros carcelarios Tráiler y camión colisionan en el kilómetro 176 de la ruta CA2 Occidente Brigada de la Subdirección General de Protección y Seguridad Vial Provial alternan la circulación de vehículos en el kilómetro 176 de la ruta CA2 Occidente En su dirección de Santa Cruz Mularre Tauleo A causa de una colisión entre un trailer y un camión Provial reporta únicamente daños materiales PNC captura a sospechoso de participar en dos crímenes La Policía Nacional Civil PNC explica que el sujeto es presunto responsable de un ataque armado en la colonia San Antonio El Calvillo Escuintla donde murió una persona de 25 años La policía informa la captura de Oliver de 23 años Quien se encontraba custodiado en un centro asistencial por presentar heridas de balas Tenía cocaína valorada en aproximadamente 60.375 quetzales Carlos de 43 años fue capturado durante un allanamiento realizado por investigadores de la DEIC Y el Ministerio Público ayer en la Libertad Petén por haberle incautado Durante esa diligencia 21 envoltorios con cocaína con un peso de aproximado de 0.59 kilogramos Con un evaluo de 60.375 quetzales En otro caso presunto distribuidor de droga fue capturado en la zona 6 de retaguleo Investigadores de la DIPANDA reportaron la detención de Vicente de 35 años por tener 8 envoltorios con marihuana Esta persona registra dos antecedentes en los años 2017 y 2018 Por los delitos de violencia contra la mujer y falta contra las buenas costumbres En ambos casos fueron puestos a disposición de un juzgado correspondiente para que solventen su situación legal Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!